para suponer jesuitas estaba ahí, que era un demonio ella le dice lo que ponía el manuscrito bueno, pero al final, confisca el manuscrito durante 10 años pero se salva desde esa edad de Jesús entonces ella, pues fijarse estaba, que lo vean que hace que se une con Antonio Pérez Antonio Pérez la lleva por un mal camino al final se hace amante de él con los rebeldes flamencos y los rebeldes portugueses pues tienen, se pasan que pasan a Antonio Pérez los secretos de Estado todo lo que pasaba en Palacio pues aquello no vean, entonces se entera Felipe II de todas las ambusias de todo lo que hacían ellos y como estaba ya hasta la peineta de todo lo que estaba haciendo la princesa la princesa de de Éboli ya tú has dicho de escopeo y tal de lo que tengo que haber recibido de nuevo y entonces ¿qué hace? que la mete en el torreón de vinto ahí hace un frío que me lava ella se pone enferma después a la fortaleza de Santo Caso y después más tarde al palacio Nucar de de Pastrana Jorge Felipe II cuando vivía el príncipe de Éboli pues nos nombró duques de Pastrana por lo tanto ella también era duquesa de Pastrana entonces pues ella está con la hija Ana que más tarde sería religiosa ella tuvo un caprichito de la primera hija que se llamara Ana y la última también Ana esa fue la que la apoyó porque ya ella estaba muere con 52 años que ya mejor con 52 años como tal pero entonces pero ella claro resulta que el rey Felipe II mandó poner rejas a todas las ventanas entonces ella a cada hora salía un poco a a asomarse ¿no? a la reja y por eso ahora la plaza se llama la plaza de la hora antes cuando le hizo la faena de lo que Pastrana pues antes de irse para para Marricone con el Antonio Pérez pues le quita el convento y se lo da a las concepcionistas franciscanas que todavía siguen ahí en Pastrana esa congregación después también ella cuando estaba en en el convento pasándose a los pipas luego pues resulta que decía le decía interesante Jesús ella se quería llamar Ana de la madre de Dios o sea una serie de cosas que ella no estaba bien de loco porque tuvo ahí todos los días la primera era como esposa y madre pero la otra era como si fuera un colar tan pronto era y se iba a ver a nadie como que que no vea que tiraba los platos para la ventaja total que bueno pues ella muere con 52 años y y y bueno pues ya muy dejada porque ella quería seguir viendo Antonio Pérez ya no apareció porque como dijo Ana María se fue a la barra y después pasa a a Francia y y bueno pues ya muere a los dos años de que muerla la princesa de Éboli ya la princesa de Éboli no era estaba con andrajosa no se leinaba estaba ya envejecida y y bueno pues ya se muere a los 52 años ya los dos los entierran en la colegiata de Pastrana tanto Teresa de Jesús que fueron y la princesa de Éboli que fueron dos mujeres dos mujeres más poderosas del siglo XVI pues ellas luchan fijaros por por sus derechos ellas luchan ya por la igualdad y y claro en un siglo XVI que fijarse que distinto de este siglo porque Teresa de Jesús cuando iba a a ver cómo iban sus conventos pues incluso ayudaban a los animales y decía que y cuando le decían que por qué hacía eso le decían que la mujer tenía que ser igual que el hombre y esta otra la princesa de Éboli como era tan precachona pues entraba en todos los sitios donde estaban los hombres reunidos y ahí que se presentaban y claro ellos son puñosísimos pero fuera tan ropa pues decía bueno por qué pero ella resulta que él les decía a los hombres cuando lo dejaban pasar que por qué no que por qué ella era una mujer tenía que los mismos derechos que uno o sea que fijarse ya estas dos mujeres poderosas estas dos mujeres que no son que no se pueden no se han repetido en la historia pues ella luchaba por sus derechos que bueno pues ahora ya vamos subiendo las mujeres más escaloncitos todavía no hemos llegado a la cima de la montaña pero ya pues vamos siendo pues eso seres humanos y como seres humanos que somos pues tenemos que ser iguales que los hombres y el hombre más que la mujer la mujer más que el hombre sino igual pero que fijaros ellos ellas perdón pues lucharon por eso por su derecho más frecachona como dicen con la cosa hasta eso porque es más frecachona y entonces conseguir más reto de que había que darle un punto también de humor porque siempre la pocina y el parque al pobre se le tomen más para suicidarse que tuviera que la princesa y la princesa que se juntó que le daba que le daba que le daba que se han puñido cada vez y como se ha aprovechado se ha aprovechado todas porque también de la princesa de Éboli pues mientras la pobre esta niña de Valvá de Saldo de Aguá pues mientras no se podía apostar por él ya podía apostar por él y después uno de los hijos de Fray Diego no de Fray Pedro que ese fue el que lo administró todo su patrimonio y todo su pie y Diego después murió en la en la batalla de Pantos sabía que también pues el mar perdió el brazo izquierdo para el la de Pantos entonces yo creo que hemos hecho pues un recorrido muy extenso hoy creo que este evento ha sido como muy no sé de arreglar no puede pero muy querido por parte mía porque no me ha pedido eso los no no también demasiado bien porque el saludo con ganando no 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 de la España entre medievales y modernos él era un triste pero ella era una frecachona una combinación muy curiosa hombre hablando de lo que este señorante dijo de mi biografía curiosamente al estilo de la señora esta me metía a mojar también chocó además que la además que ella tan comprometida detrás del cerebro que después era una época de formas más que de fondo bueno había al fondo un pico de poderío, de dominio y de más que nada pero luego después la forma importaba mucho y entonces claro, si había que ir detrás del féretro hasta donde se iba si había que ponerse el hábito detrás se ponía si había que rezar 200.000 de regalios se rezaban pero no quiere decir eso que hubiera una religiosidad profunda sino que había simplemente un afán de demostrar que se iba a sentir un afán de demostrar que se estaba a sentir del inmenso poder que en el fondo tenía la iglesia católica el inmenso poder que tenía y veros mal que ella que era muy convencidiva muy convencidiva mientras estuvo con él pues fue vivió fue fiel parece que fue fiel bueno pero escribiendo al rey pero el rey no puede estar rey es rey es rey es y entonces pues la llevó muy bien porque era muy estable muy amable muy agradable y en fin que la llevó bastante bien a ella después ya se le patrón y entonces pues nada así que yo quiero preguntar a ver yo hay algo que no entiendo de esta mujer a ver si resulta de que todos los conventos podían ir las mujeres que estaban viudas y las que estaban solteras con sus con todos sus servicios y todo y estar allí en comodidad y que y que Teresa de Jesús fundó el germen de las carnetas descalzas precisamente en contra de todo esto porque prefería que todo fuera mucho más autero y más serio y todo esto porque se le metió en la cabeza a la princesa de Éboli y precisamente pero Ana tú sabes que aquello en algún momento era todo así para que usted le decís que la 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 Santa Teresa de Jesús con toda su santidad toda su mística y todo lo que queramos que nada de eso me meto yo contra ello pero necesitaba dinero para fundar ahora la contradicción como tú dices yo yo lo que usaba desde el primer día que leía es entre esa austeridad que ella le quiso dar a las carmelitas descalzas que quiso reformar el carmelo que en el fondo fue la reformadora del carmelo la mena se ha quedado en el santo era y luego y deja pernoctar no pernoctar sino vivir allí pero a quienes nada más porque no era un cualquiera el que iba era la princesa de Éboli la duquesa de tal la marquesa de no sé cuánto y la otra de tal iban allí porque se le antojaba pensaban que estaban así que estaban haciendo alguna cosa superior porque con eso ya sus pecados le iban a hacer pero no dejaban de vivir la vida que tenían y al final le daban al final lo mismo antes que ahora y que siempre la renta es la mano y los primeros actores tienen los actores que tienen mucho dinero pero encuentran que la iglesia tenía en aquel entonces la iglesia tenía la sexta o la séptima parte de la renta nacional entonces claro que te hacía a monje meterse a culas y con afán de llegar a más y tal era haber hecho la carrera del siglo porque si no eras noble de origen si no tenías posesiones o tenías títulos ni tenías porque no habías heredado era una manera de llegar a donde nosotros ya tenían por nacimiento comprenden y era ahí el poder excesivo de la iglesia en aquel momento mucho más cuando era un rey como este que al menos de cara para afuera porque luego hay muchos yo podía nombrar aquí un montón de sobre todo hispanistas extranjeros pero como también es verdad que la leyenda negra aunque tan se exagera con ella también es la que existe de los hispanistas que lo ponen fatal en concreto a Felipe se lo ponen fatal porque por ejemplo el de John Fri Parker este que es el más reconocido este por ejemplo dice de él que todo lo que quiera pero que él dio permiso firmando me imagino y asistió asistió a muchos pero permiso a 150.000 autos de fe que me parece mucho a mí me parece mucho pero bueno vamos a ponerlo a dejarlo en 10.000 o algo así o en 1.000 o en 1.000 que dio permiso y los autos de fe claro sobre todo con los moriscos no pudo eso se me ha olvidado decirlo antes con una de las rebelliones que tuvo Felipe II y que no pudo dominar todavía fue con los moriscos los moriscos engañaban mejor que los judíos a pesar de que la gente piensa que los judíos no los judíos no se llegaban no tenían esa coraza por decirlo así para engañar también como el morisco que era más astuto más así entonces claro el judío o se era judío o era católico pero el morisco se hacía pasar por eso por una cosa y luego no lo era y entonces la religión de la jujara una de ellas de las primeras de los moriscos no la pudo dominar Felipe II ahí falló mandó también a Austria pero falló ahí eran épocas que la religión se estudia mucho desde el punto de vista más que nada que nosotros hemos hecho hoy anecdótico pero económico y social porque en el fondo era ver cómo vivía todo el mundo y cómo era por qué él era así tenés cuenta que el rey era el menor costumbre era él se sentía y como tal funcionaba representante de Dios en la tierra él era el representante de Dios y él que luego después fuera muy piadoso y tal bueno al fin y al cabo estaba atendiendo a ese Dios al que ninguno le presentaba por encima incluso del papado que muchas veces se ha visto eso te da una soberanía y te da una ¿cómo te diría yo? un tratamiento de absolutismo total y después y después Mateo que era un consejero y también secretario de Juan de Ámbria que eran clérigos y clérigos y los clérigos también la iglesia tenía un poder lo que acabo de decir la iglesia entonces uno de ellos era Mateo eso fue la gran acierto de la iglesia católica el gran acierto que es y de la humana es prometer prometer algo superior a lo de la tierra no, superior no muy muy superior mucho más infinitamente de hecho todavía hay gente que es capaz de matar a silencios a la iglesia que tiene 70.000 en el para un río de yogur se trata de prometer la iglesia es una casa nueva cuando pasa un río de yogur o de el cinto de lo que es un poder sexual para la iglesia 70.000 en el cada noche la iglesia no se toca porque como se suele decir hoy día se hieren sensibilidades como se suele decir y claro pero es demasiado simple pero es la base del triunfo de religiones que claro en la que aquí puede pasar todo porque como hay un más allá el célebre más allá entonces con esas más allá entonces imagínate tienes que tener una una cabeza demasiado bien formada y con una profundidad cultural para analizar y llegar a qué es y más allá y por qué esas promesas y por qué no aquí y por qué la injusticia de aquí y la justicia social y todo eso la mayoría de los seres humanos no la tenemos y entonces claro ante la promesa de eso cualquier religión que promete eso tiene seguras las que no la promete como el como se llama la esta de la india tiene menos menos agilidad o la es una judicia porque el mundo está bastante matrizado y bastante puesto por los pies en la tierra pero en la época en que se cruzaron las regiones mucho menos porque era únicamente vivir aquí vivir aquí bien lo que sería una ética personal para vivir entre todos pero claro sin promesa la gente le encanta o no se encanta vamos a decir yo comprendo que en esa época era lo mejor para tener que sujetar claro era un ejercicio de dominio no es no es meterse meterse religión eso ya pero es así pero eso sí es un punto de amar no no es un punto de reflexión que no todo el mundo sabe ni no todo el mundo quiere hacer son dos cosas alguna pregunta más que nos va a echar rincos con la feita que nos ahorra con la feita la feita la pobre siempre seguía a Antonio Pérez que era el marido a todas horas y bueno pero claro ante la belleza y la fealdad pues se fue por hoy o yo a la iniciativa y bueno yo le voy a recapitular ya pidiendo muchas gracias dándole las gracias por vuestra asistencia que a pesar de que conocíamos muchas historias porque nos han exigido a estudiar pero las anécdotas que nos han contado un tanto a María con Josefina con esa Josefina con esa gracia que es más que cuando cuando habló del frío que pasó que pelaba en la torre de Pinto miré miré a Josefina y tenía las piernas templando creo que sé que tú en verdad que ella tenía el frío así que muchas gracias por venir muchas gracias por lo que nos habéis dedicado el tiempo que habéis tenido y hasta la próxima aplausos